Miren, ya llegué a las nieves y a las raspas, y están muy económicas, están dos por 15 pesos. Voy a comprar dos nieves y unas palomitas. Miren, están bien buenas, están bien económicas, y pues con esto se me acaban 1.200 pesos. Muchísimas gracias, Dios me los cuide y me los bendiga. Los espero en el siguiente video. Gracias.